hola cómo están espero se encuentren súper bien mi nombre es anaís cosío y sean bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión me encuentro preparando el desayuno decidí hacer huevitos con verdura ya tenía rato que no hacía huevitos con verdura pico cebolla tomate y pimiento verde me gusta mucho la combinación y a los niños también y mientras cocino santiago ya se había levantado por allá lo pueden ver jugando ya videojuegos no era tan temprano eran como las 11 de la mañana aproximadamente y nos estamos levantando muy tarde nos estamos tomando bien en serio las vacaciones pero ya prácticamente en 15 días aproximadamente regresan a la escuela necesito ya organizar los horarios y mandarlos a dormir temprano porque también nos levantamos tarde y nos estamos durmiendo bien tarde entonces pues se vale no se vale también para eso son las vacaciones para no seguir rutinas pero como ya más o menos en 15 días aproximadamente regresamos a las escuelas ya tengo que ir pues ya de cuando los horarios con mejores horas si se levantaban no sé 10 11 que se empiecen a levantar a las 8 y después a las 7 porque normalmente nos levantamos pues a las 5 de la mañana y ahora me voy a preparar a las 9 y después 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 a las 10 y ahora me voy a preparar mi café helado compré ese en el café que es para café frío solamente le pongo leche muy fría le pongo tantito en el café le pongo un poquito de dulce y hielo sabe delicioso ya me he ausentado varias semanas del café ya no he ido al café por culpa de este café lo compré hace un par de meses más o menos no yo creo que tengo como un mes y pues lo consumo mucho ya se me va a acabar de hecho cuesta como 90 pesos pero pues también me he ahorrado mucho dinero en el café porque yo soy súper fan del café me gustan mucho los cafés dulces y helados entonces pues con esto pues lo hago aquí en la casa a mi gusto ahí solamente le puse una cucharadita de azúcar porque si es café es amargo entonces pues si ocupa un poquito de dulce bueno dependiendo hay quienes les gusta el café helado sin dulce a mí me gusta con dulce y con mucho hielo entonces pues si se los recomiendo si les gusta este tipo de cafés súper recomendados súper delicioso hola cómo están no les había saludado ahorita ya es la hora de comer entonces como es mi día de descanso voy a llevar a los niños a la plaza explana de culiacán vamos a ir a comer allá no sé qué vayamos a comer pero aquí ya vienen ya cambiaditos y aquí viene cesarín ya vienen cambiaditos bañaditos está haciendo mucho calor entonces pues vamos vamos para allá lo bueno que toda la plaza está refrigerada y pues vamos vamos a ver qué comamos por allá vengan acompáñennos he visto la ceja más gruesa pero parece que ya quedó solamente me puse base rubor labial y rímel no me puse sombras ahora a ver si más tarde me puedo pintar el cabello porque ya se me ven las ganas así que vamos para venirnos temprano que nos agarre la noche y ya estará en casa y ahora el momento estelar del vídeo mi hijo santiago ya conduce ya empieza a mover el carro ya le está perdiendo el miedo porque es una gran responsabilidad entonces siempre acompañado de mí decidí con permiso de su papá con apoyo de mi papá también decidimos que era momento de que santiago ya empiece a mover el carro conducir por cualquier emergencia entonces pues que esté preparado yo también empecé a mover el carro a los 13 años y yo tenía la mitad de estatura de lo que tiene mi hijo mi hijo está súper enorme mide aproximadamente 170 171 de estatura metros entonces pues ya alcanza los pedales incluso tuvo que hacer el asiento para atrás porque yo lo pego al volante porque soy chiquita yo mido unos 58 entonces pues tiene la estatura tiene la disponibilidad tiene las ganas la motivación y principalmente pues es un niño muy consciente es un niño que está creado con todo el cariño del mundo de parte de nosotros sus padres entonces pues pues a darle a darle bien emocionado y siempre con todos los cuidados con todo el cariño del 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 cari Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Probamos el ramen, no lo habíamos probado ni mis hijos ni yo tampoco, la verdad que nos gustó demasiado, el de mis hijos es con pollito y el mío tiene un poquito de picante pero no me enchiló para nada, no lo sentí muy fuerte. Al contrario tiene un sabor muy delicioso, quedamos súper satisfechos los tres y pues excelente servicio para este restaurante que está en la Plaza Esplanada. También lo estuvimos acompañando con un té helado súper rico, tenía mucho el saborcito a miel con menta, entonces pues nos encantó a los tres. Gracias por ver el video. Aquí creo que mi cara dice más que mil palabras, vean la cara que pongo, la verdad es que me encantó. ¡Gracias! 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 está padre son como doradito les dije vale la pena 80 pesito y con tus cartas de mira más bueno es que él es coleccionista tan papi entonces ya ahora vamos a ir a una reunión con mis amigos con los que trabajé hace unos 14 años yo creo aproximadamente 13 14 años aproximadamente entonces vamos a ir a una reunión y pues ahorita a ver si los puedo compartir un poquito e e o o o o o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!